Música Hacia el medio para Suárez, Suárez choca con Gómez, no hay nada, le cae a Arce La tiene Carlos, la pone larga para Gómez, va Gómez contra el arco, va Gómez para el primero Gómez, 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 Gómez ¡Bien! ¡Barraca central Gómez! Buena pelota de Arce Y Gómez que el otro día los cuidó Hoy la mete aquí en la UAY En tres minutos del juego Se pone adelante Barracas Gana central 1 a 0 Gómez Esta vez definió por arriba de Pietro Bueno Se adelanta el guapo Gana Barracas 1 a 0 Víctor Gómez anotó para el barraqueño Vimbra el disparo Viene al punto penal ¡Gol! ¡Bien! Barracas mandarino Arriba el centro Solo, solo, solo Germán Un especialista mandarino Germán mandarino Anota para el barraqueño Martín como puntero izquierdo arranca Juan Ya le marcó el pase a Carranza La sigue aguantando el capitán Busca la falta, gira Juan Martín, la hizo bien Va para Gómez, buena pelota, va abierta Para Maravilla, dentro del área La bajó con el pecho Viene Maravilla, tocó Para Gómez, está Viene, viene, viene ¡Gol! ¡Gol! Barracas Víctor Gómez Cerrando una tarde Mágica para Víctor Barracas 3, la UAY 0 Anotó Víctor Gómez Mágica para 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 Víctor Gómez